Muy bien, pues así como lo viste en el título del video, no vayas a actualizar tu Echo Show de 15 pulgadas para que lo puedas utilizar como un Fire TV Stick y menos si no tienes un control remoto. ¿Qué es lo que está pasando? Esta actualización sí ya está disponible, sí está muy bonita, sí funciona el Fire TV tal cual como te lo demostré en un video anterior que es este que te dejo aquí, pero lo que no me di cuenta es que no todas las aplicaciones funciona la versión Touch. Tienes que utilizar un control remoto virtual que aparece en pantalla, el cual está horrible, o sea, está bien diseñado, pero es como que no tiene sentido si tenemos una pantalla Touch no poderla utilizar. Te explico, está la pantalla del Fire TV y puedes, de Home, y puedes utilizar tus dedos, puedes utilizar el control virtual o puedes utilizar uno de estos controles si es que lo tienes. Hasta ahí todo bien. Entras a Amazon Prime Video, también puedes utilizarlo cualquiera de las tres formas, pero fuera de Amazon Prime Video, ya sea Netflix, ya sea YouTube, ya sea Disney Plus, lo que quieras, no te funciona la pantalla Touch. ¿Por qué? No lo sé. Y ahí te dice que la funcionalidad es limitada. Solo puedes utilizar el control o el control remoto virtual que aparece en la pantalla, el cual es un asco. Pero te digo, si no tienes este control y no lo vas a vincular, o tienes uno, pero no lo vas a tener siempre vinculado a tu Echo Show, entonces no actualices. ¿Por qué no actualices? Porque no vas a poder echarte para atrás. Yo ya lo intenté. Desvinculé el control pensando que a lo mejor si desvinculaba el control, la funcionalidad Touch iba a regresar. El problema es que no. El problema es que con la versión anterior del Echo Show sí podías utilizar el Touch. Le decías que abriera Netflix y podías navegar con tus dedos, y lo cual la verdad es bastante práctico, como una tableta, ¿no? Ya no. ¿Por qué hicieron esto? No lo sé. No sé si tenga que ver con licencias o por qué. Porque técnicamente sí se puede. Porque el de Amazon Prime Video sí funciona de esa forma. Y no creo que lo hayan hecho de esa forma solo para que utilicemos Amazon Prime Video, porque es una mensada. O sea, no nos vamos a caminar a Amazon Prime Video solo porque en el Echo Show de 15 pulgadas tiene la funcionalidad de Touch. No creo que vaya por ahí el asunto. Yo quiero creer que en el futuro van a sacar una actualización y va a ser compatible con todo, pero por el momento no lo actualices hasta que sepas que ya cualquiera. Porque la mayoría no va a vincular un control remoto. Esto sí es la onda, sí es súper práctico, pero la mayoría no lo va a hacer y vas a estar batallando mucho. Entonces, por el momento no lo actualices. Yo, momentos antes de hacer este video, donde ya tenía ese problema, vi que había una actualización. Dije, ay, por favor, que solucione ese problema. Instale la actualización. Y al día de hoy, que es que 16 de diciembre del 2022, todavía tienes que utilizar el control remoto virtual. Te dejo un video corto para que veas a lo que me refiero exactamente. Muy bien, pues les voy a mostrar a qué me refería. Aquí tenemos nuestro Echo Show de 15 pulgadas, el cual, de hecho, aquí tenemos un acceso directo al Fire TV. Y si abres el Fire TV, pues todo muy bien, porque puedes utilizar tus manos, como siempre, para hacer scroll, para mover, para abrir, todo lo que necesites. Incluso si abres el Prime Video, no vas a tener ningún problema para hacer exactamente lo mismo, como si nada. Muy bien, y si tomamos el control remoto, pues podemos hacer lo mismo, movernos de un lado al otro con el control, presionando todos estos botones. Y hasta ahí, muy bien. Nada más que hay un pequeño problema. Si yo, por ejemplo, me voy a YouTube, si te das cuenta, aquí me aparece un control remoto virtual, y dice funcionalidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que solo podemos utilizar o este control virtual, o solo el control remoto. Ya no podemos hacer scroll como antes, si te das cuenta, queremos navegar por YouTube, y no se puede. Y la verdad es que esto es una verdadera lata, porque si quiero bajar un poco, tengo que irme así, de uno a uno. Sí, puedo mover el control a donde quiera, pero la verdad es que es una lata. Entonces, quiero ver este, y así. Y no me diga si quiero, y no me diga si quiero hacer una búsqueda, porque, ah, me voy a la sección de búsqueda. No, tengo que moverme de uno por uno, después buscar, le doy a click aquí, y no podemos escribir aquí tampoco. Entonces, lo que tengo que hacer, es utilizar el control. Pero si no tienes el control, no vas a poder navegar tan fácil, y es una verdadera lata. Entonces, ¿qué intenté yo? Me fui a configuración, después seleccioné configuración de Fire TV, y aquí tengo el control remoto. Entonces, lo que hice, dije, pues vamos a quitarlo, ¿no? Vamos a desconectarlo. Desvincular dispositivo, listo, quedó desvinculado, ya no funciona. Si presiono Home, ya no me manda a ningún lado. El problema es que eso no lo soluciona. O sea, si ahorita le digo, Alex, abre YouTube, aquí tienes YouTube, y si trato de hacer lo mismo, no funciona. Tengo que utilizar a fuerzas este control virtual. No se puede desinstalar esa actualización. Ya me fui a configuración, acerca del dispositivo, me apareció una nueva actualización, la instalé, pensé que iba a solucionar esto, pero no, no es el caso. Y esto pasa con Netflix, con YouTube, con prácticamente cualquiera, Disney Plus, si te das cuenta de Disney Plus, también me aparece el mismo mensaje. En el único lugar donde no me aparece, es en la navegación del Fire TV, y en el Amazon Prime Video. Yo quiero creer que en el futuro, van a sacar una actualización, para que funcione con todos. No sé por qué no pueden hacerlo de inmediato, pero la verdad es que es un dolor de cabeza esto. Así que si aún no lo tienes actualizado, no lo actualices.